Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Hoy estamos en un unboxing muy especial y es que como ya sabéis por mi cumpleaños me están llegando pues regalos ya de amigos, de familiares, etc, etc, etc y entre ellos me han llegado unas figuras súper chulas que quiero compartir con vosotros Bueno, este será el segundo vídeo si no me equivoco ya que el primero creo que habrá sido esa figura de Joker si no pues mira, spoiler garrafal y bueno, antes de nada quiero deciros que esta figura tiene mucho que ver con una película que ha salido hace poco pero a la vez nada que ver, ¿por qué digo esto? Bueno, esta película es la de Wonder Woman que ha hecho Warner, ya sabéis la última, la de Persona Válgame la remundancia Bueno, ¿qué quiero decir con que se parece? Pero a la vez no Bueno, esta es la figura de Wonder Woman de DC La de dibujos animados, la de la serie La Wonder Woman original, no lo que nos están queriendo imponer, ¿vale? Lo que nos están queriendo imponer es una especie de remix de Xena la princesa guerrera con Vete tú a saber qué Esta es la Wonder Woman original La verdad es que tenía muchas ganas de tener esta figura Es de Kufik, ya sabéis que las figuras de Kufik me encantan La verdad es que las hacen muy chulas y yo la verdad que las recomiendo, están muy bien Bueno, ahí podéis ver estas dos figuras las ando buscando pero vamos, no hay forma Aquí está la de Wonder Woman, voy a sacarla, vamos a ver qué tal es Ya os digo, la figura es el tamaño estándar, tamaño normal Es una cosa así más o menos, o sea, está bastante bien Y bueno, vamos a sacarla Eso sí, previamente ya con el cuteré he quitado el papelito ese de ahí porque es que si no Vale Bueno, el fondo, ya sabéis que siempre os enseño el fondo Es el logotipo de ella y por detrás las instrucciones que están chulísimas ahí con ese dibujo de ella Me gusta Madre mía, qué agua está cayendo aquí Está cayendo en agua y hacía falta también Bueno, ahí tenemos la figura Como siempre en Kufik, bueno pues lleva su paletita con su frase Que si le quitamos esto podemos escribir lo que tengamos ahí con Espérate, con este boli, vale, y con esto borramos Bueno, boli Con esto Y bueno, le voy a volver a guardar esto porque si no Y bueno, aquí tenemos la figura, qué chula Madre mía, qué gracia Va con su avión transparente Para los que no sepáis, la mujer maravilla Wonder Woman La de dibujos animados tiene un avión con el que va a todas partes Y este avión se camufla, es transparente ante la gente Entonces la verdad es que está chulísimo aquí con su latidito Con su traje de Wonder Woman, el que es el reglamentario Y pues todo, la verdad es que me encanta Me encanta, me encanta, además la han hecho en una pose muy divertida Muy simpática y muy infantil también Está muy bien la figura Bueno, vamos a ponerle su frase Voy a poner ahora en nada junto a los demás personajes de Kufik que tengo ahí Mirad ahí, qué chulada Qué chulada, por favor Os la voy a acercar un poquito Espero que se vea bien Mirad, ahí está Y como no Aquí abajo tenéis Pues ese sello de Kufik Donde nos explica todo Nos dice que Kufik Wonder Woman Figura de la Liga de la Justicia Serie animada Por cierto, una serie que os recomiendo Muy chula Una serie de esas de antes Ostras, que tronaco Una serie de esas de antes Pero que merecía la pena Y sigue mereciendo la pena ver Así que bueno Aquí la tenemos Con sus logotipos de Kufik y de DC Y bueno, esta figura se va a mi colección ya mismo Así que espero que este unboxing Os haya gustado Y nos veremos próximamente con más Ahora eso sí Desde aquí os recomiendo Como ya he dicho La serie de dibujos animados De la Liga de la Justicia Pero también os recomiendo Esa serie de dibujos animados De Batman y de Superman Que hicieron hace tanto tiempo Junto a la de la Liga de la Justicia No las modernas, ¿vale? Las modernas no están mal Pero como esa primera de dibujos animados Ninguna Así que ahora sí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!